Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están? Mi piloto, mi gente Jarmurdo ¡Qué guapete eres! Te parece a PewDiePie ¡Tasca! ¡Tócate a las pelotillas! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vetele a mando a tu tía, vetele a tu abuela, vetele a tu vecina que comenzamos Bueno, muchos de vosotros durante la semana pasada me habéis estado escribiendo un montonazo de mensajes Tanto por Twitter, como por Facebook, como por Youtube, ¿no? Digamos que en estos mensajes lo que ponía es que estabais disfrutando del online gratis en Playstation 4 Sin necesidad de tener ni Playstation Plus ni nada, ¿vale? Yo en este vídeo lo que quiero coger y es despejaros todas las dudas del por qué habéis tenido online gratis en Playstation 4 Y también quería tocar el tema de los tutoriales de Playstation Plus que hago y tal Así que vamos al lío Bueno chavales, que sepáis que durante la semana pasada han podido disfrutar, ¿vale? Del online gratuito los usuarios de Playstation 4 Esta noticia realmente no se sabía aquí en España debido a que esto ha sido publicado en Playstation Latinoamérica Y aquí no nos ha llegado esta noticia, ¿no? Una noticia muy muy importante que seguramente ha sido perdida entre tanta noticia del E3, ¿no? Por ese motivo yo no anuncié esto porque no apareció en ninguna página Y digamos que hemos tenido una gran avalancha de noticias Por lo cual o se ha perdido o no ha salido publicado en las páginas españolas, ¿vale chavales? Así que os voy a leer el tema Bueno, que sepáis que durante el E3 Sony anunció de que las personas que ingresaran para jugar online No necesitarían suscripción al Playstation Plus ni nada, ¿no? Ya que iban a cogerlo, iban a desbloquear para que todo el mundo pudiera jugar al online gratis en Playstation 4 Con motivo de la celebración del E3, ¿no? Entonces esta promoción ha durado desde el domingo de la semana pasada Desde el lunes de la semana pasada hasta el viernes, ¿no? Lo cual quiere decir que has tenido 5 días gratuitos para poder disfrutar del online gratis de Playstation 4 Entonces por este motivo digamos que ha habido gente que tenía Playstation Plus y demás O el online gratis Y realmente pues estaban un poquito con la mosca a la oreja, ¿no? Pensando se me habrá bugueado, Sony no se ha dado cuenta y tengo online gratis y demás Y bueno, realmente eso es lo primero que tú piensas cuando no hay ninguna noticia oficial ni nada Pero en el momento que sale esta noticia y tal, que sepáis que es por este motivo, ¿no? Jarmurdo, pero es que se puede buguear el Playstation Plus Pues claro que se puede buguear A mí se me llegó a buguear una vez Y estuve con Playstation Plus gratis después de que se me acabara la suscripción Que solo la he pagado una vez en mi vida Y solamente porque vi el Rocket League, ¿vale? Y realmente cuando se me acabó esa suscripción Pues seguí teniendo Playstation Plus durante 5 meses Sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces realmente es algo muy muy bueno que se te buguee y tal Porque hasta que no se den cuenta ni no te van a quitar absolutamente nada Pero en este caso no se trata de un bugueo Y se trata de algo que anunció Sony Que quedó opacado, ¿no? Por las noticias de L3, ¿no? Realmente como estáis viendo ahí en la imagen Pues bueno, podéis ver que se trata de Playstation Latinoamérica En el cual publicaron un Twitter Y realmente pues eso Ahí está la fecha con todo Y a lo mejor no ha sido publicado en España o en Europa, ¿no? Debido a que esta promoción solo es válida para Latinoamérica, ¿vale? Que es lo que estoy pensando después de ver la imagen Así que bueno chavales, vamos allá Y en segundo lugar lo que quiero comentar y demás Es sobre el Playstation Plus Muchos de vosotros me estáis hablando sobre el Playstation Plus gratis y tal Que después de la última actualización Digamos que no os coge bien ni la tarjeta de crédito Ni la tarjeta Paypal, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer en el siguiente vídeo y tal Va a ser un vídeo de cómo tener Playstation Plus gratis Después de la actualización 4.70 Para que vosotros comprobéis con vuestros propios ojos De que todo sigue funcionando a la perfección, ¿vale? Y que no se trata de ningún problema que tengáis vosotros con vuestra cuenta Paypal, ¿no? Sin embargo, tienes que coger Y si ves que a la primera te falla, reiniciar la consola Vuelves a hacerlo y a ver si así te deja, ¿no? Pero digamos que cada vez que metéis vosotros la contraseña y todo Lo tenéis que hacer todo perfectamente, ¿vale? E incluso metiendo todos los números bien Por X motivo te puedes fallar alguna vez, ¿no? Pero bueno chavales, ya os digo Repetidlo Si hace falta coger, reiniciar la Play y crearte otra cuenta JohnMill Te la creas y demás Porque si me funciona a mí, le tiene que funcionar a todo el mundo, ¿vale? Eso sí, muy importante tener la cuenta Paypal 100% verificada Y bueno, en cuanto a esto ya os digo que habré un tutorial y tal Ya que hay mucha gente que dice que le falla la tarjeta Que le falla el Paypal después de la actualización y tal Y yo con un vídeo, por lo que quiero hacer con un tutorial Pues extraeros el último vídeo actualizado de cómo tener PlayStation Plus Para que veáis que después de la actualización 4.70 No hay ningún problema, ¿vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comentame, suscríbete De saludar a tu tía, de saludar a tu abuela, de saludar a tus vecinos Está buena para las bandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chavales Adiós